Hola a todos chicos y chicas de youtube aqui estamos con un nuevo episodio esta es con una nueva serie que va a ser plantas vs zombies oh mi nombre mi nombre ocupo exactamente en la barrita de nombre y bueno pues quiero grabar esta nueva serie porque me apetecía jugar este juego desde hace mucho tiempo agua este juego vamos a empezar no se si se hayan quedado sordos ustedes tambien ahorita le voy a bajar el sonido porque parece que lo tengo muy fuerte pero bueno este juego anteriormente yo ya lo habia jugado esta muy bueno yo me lo pase todo completito pero eso ya tiene como hace uno o dos años si o un año y medio mas o menos por ahi y bueno pues me apetecía jugarlo de nuevo voy a bajar un poco el sonido de esto creo que ahi creo que ahi se escucha bien y bueno pues este juego y bueno pues este juego mas que nada me apetecía jugarlo de nuevo porque como les dije ya ya lo habia pasado pero esta muy bueno el juego hubo una temporada en que lo regalaron en origin no se si lo sigan regalando hasta ahorita pero bueno voy a jugarlo vamos a matar este zombie el juego para quien no sepa aunque ya es un clasico de pop cap ya es muy reconocido a nivel a nivel no se a nivel mundial quizá no lo se pero ya es muy reconocido pero quien no sepa este juego consiste en proteger tu jardin con distintas plantas que te van a ir dando a través del juego como este este de lanzaguisantes que lanza una bolita una bolita de estas cada bolita que lance le va a ir haciendo daño al zombie y le vas a ir quitando partes del cuerpo conforme vayas amasando te van a dar mas diferentes tipos de planta como esta de aqui que esta es para soles voy a ponerle un poco de música para ambientar música del juego ahí ahí se oiga la musiquita se oye muy bien y bueno pues este juego consiste en esto cada vez los zombies van a venir mas mas fuertes estas florecitas de aqui cuando es de dia como ahora mismo que es de dia estas florecitas de aqui te van a ir dando solecitos de estos tambien los soles caeran y ademas las florecitas de estas te daran tambien mas solecitos que te serviran para plantar mas de estas que como ven cuesta 100 solecitos de estos y cada solecito que tiran te da 25 solecitos de estos no se si hayan dado a entender pero vamos a ver como nos va ya tengo otros 100 solecitos tarda en recargarse un poco entre mejor sea la planta casi siempre tarda un poco mas en recargarse y cuesta mas que 100 solecitos como ven este girasol cuesta 50 solecitos osea dos de estos y bueno vamos a destrozar a unos cuantos zombies para ver como nos va ademas acaban de regalar un huevo ahora que me meti en este el origin este este video seguro lo estaran viendo el mismo día que lo grabe es sábado en twitter publique que iba a ponerme a grabar es sábado seguro subiré el video el mismo día que es hoy sábado y ya tengo 200 soles como ven ya puedo plantar otro lanzaguis antes porque ya planté otro de acá y creo que ya pasamos el nivel 2 ah no cuando se aproxima una gran horda de zombies es porque ya viene una gran oleada muy grande muy masiva terrorifica vamos a matar unos cuantos zombies por acá el juego este como les dije yo lo jugué hace hace como un año y medio y de hecho si lo estuve probando esta muy bueno se lo recomiendo la verdad se van a entretener un muy buen rato porque la verdad que si esta algo larguito este juego y bueno pues no se cuanto lleve de video voy a grabar voy a grabar otro otro nivel no mas como ven aqui ya esta un poco mejor ese zombie ese zombie ya es mas dificil de destruir porque primero se le tendra que ir rompiendo el cono y despues se le va a ir rompiendo el cuerpo como a todos los demas cada vez no todos los zombies son asi iguales tambien hay otros diferentes otros que corren mas rapido y asi tienen habilidades diferentes y bueno vamos a corran plantitas tenemos que matar a ese zombie corran 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 corra plantita corra por favor corra plantita corra por favor ok 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 vamos a ver cuantos soles tienen soles plantitas vamos a poner por aca despues nos van a expandir este patio y ahora van a vendirse todos los lugares los zombies mata ese zombie ok ok ya esta ok vamos por el siguiente este es el caracono creo que asi se llama zombie caracono vamos a matarlo muere zombie aunque ya estas muerto pero te voy a matar otra vez ok 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 otra plantita por aca ya casi llegamos a la oleada final cada vez son mas zombies los que salen y no no me torturen voy a supongo que voy a grabar ese juego gratis que acaban de dar en origin voy a ver como esta ese juego